Ahora puedes crear vídeos usando Loras, entrenados con tu propia cara, la de tu amigo, la de tu novia, tu vecino, el frutero, el cartero o la de cualquier persona. Podrás crear un vídeo de tu personaje favorito, realizando las acciones que quieras, usando cualquier tipo de ropa y ubicarlo en cualquier lugar, en el espacio o incluso en un mundo de fantasía. Incluso podrás crear tus propios memes usando tu cara o la de tu político favorito. Entrena muy fácilmente tus propios Loras para un Yuan vídeo con One Trainer. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzaremos descargando todos los componentes del modelo de entrenamiento en formato diffuser desde la página de Hugging Face que os dejo en la descripción. Eso quiere decir que debemos crear una carpeta y dentro descargar todos los ficheros manteniendo exactamente la misma estructura de archivos y carpetas, con los mismos nombres que tiene. En total son unos 30 gigas. Debéis tener en cuenta que la mayoría de los ficheros cuando se descargan lo hacen con un prefijo que es el nombre de la carpeta a la que pertenecen. Debéis renombrarlos a como aparecen en la página web de Hugging Face. Como podéis ver yo he creado una carpeta donde dentro he descargado todos los ficheros y los he colocado en sus correspondientes carpetas. Es importante que renombréis y comprobéis todos los nombres de los ficheros descargados. Si falta algún fichero o tiene un nombre incorrecto, el entrenamiento no os funcionará. Para facilitaros la tarea os dejo un enlace donde podréis descargar un fichero comprimido que contiene la estructura de carpetas y los ficheros de configuración. Tendréis que descomprimir este fichero zip en la ruta que vosotros queráis. Aún así debéis descargar los modelos grandes con la extensión .savetensors que no están incluidos en este zip. Revisad carpeta por carpeta y descargar los ficheros con la extensión .savetensor, pero siempre respetando la ubicación precisa. El siguiente paso será instalar o actualizar OneTrainer. Si ya tenéis instalado OneTrainer, simplemente debéis actualizarlo ejecutando el fichero update.bat. Si no lo tenéis instalado, os dejo el enlace en la parte superior a un vídeo que explica cómo hacerlo. Encontraréis la información a partir del minuto 1.42. Podemos abrir OneTrainer haciendo doble clic sobre el fichero star-ui. Antes de comenzar vamos a cerrar OneTrainer y situarnos en la carpeta donde tenemos instalado OneTrainer. Buscamos y abrimos la carpeta training-presets y descomprimimos dentro de esta carpeta el contenido del fichero con los presets o ficheros de configuración que os he preparado. Es bastante interesante crear una estructura de directorios similar a la que estáis viendo, donde en vuestra carpeta de entrenamiento tengáis todo agrupado en cuatro carpetas. La carpeta RAM, la carpeta Cache, la carpeta Modelo y la carpeta Dataset. Y copiaremos las imágenes y el texto descriptivo que formen el dataset dentro de su carpeta Dataset. La carpeta de nombre Modelo será el lugar donde finalmente podremos encontrar nuestro LoRa terminado. Los ficheros que aparecerán dentro de la carpeta RAM y dentro de la carpeta Cache son ficheros temporales que podéis eliminar una vez terminado el entrenamiento. Para saber más de cómo se realiza un buen dataset, os dejo un vídeo en la parte superior donde se explica en profundidad. Esta información la encontraréis disponible a partir del minuto 12.09. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. A continuación, arrancamos One Trainer y comenzamos seleccionando un preset. Los ficheros de configuración que os he dejado comienzan todos con la palabra Academia SD. Sin embargo, hay distintas configuraciones dependiendo de la memoria gráfica que tenga tu GPU. Seleccionaremos entonces la configuración adecuada para nuestra tarjeta gráfica. Y comprobaremos que arriba a la derecha aparezca un Yuan Video LoRa. Desde la primera pestaña, General, ajustaremos Workspace Directory con la carpeta Run o Run del grupo de carpetas que hemos creado para el entrenamiento. Asignaremos Cache Directory a nuestra carpeta Cache. Pasamos a la siguiente pestaña, Model. En la opción Base Model, indicaremos la ruta donde tenemos la carpeta del modelo de entrenamiento de un Yuan Video, con la estructura de directorios que hemos creado al principio. Y seleccionamos el fichero llamado Config. De esta forma, seleccionaremos la carpeta de forma automática. En la opción Model Output Destination, seleccionaremos nuestra carpeta Modelo y pondremos un nombre a nuestro LoRa. No olvidéis añadir .savetensor. La siguiente pestaña, Data, no la modificaremos. En la pestaña Concept, añadiremos una configuración y un concepto, como vimos en el vídeo que estáis viendo arriba a la derecha. Encontraréis esta información a partir del minuto 10 del vídeo en cuestión. En la opción Training ya os aparecerá todo configurado, pero si queréis aumentar el entrenamiento, deberéis aumentar el valor al parámetro Épocas. En el resto de pestañas ya no tendremos que tocar nada más, aunque es recomendable guardar la configuración que estéis realizando. Ya solo nos queda pulsar el botón Start Training y esperar un buen rato a que termine nuestro entrenamiento LoRa. Una vez que haya finalizado el entrenamiento, moveremos nuestro LoRa de la carpeta Modelo a vuestra carpeta de LoRa del interface que vayáis a utilizar. En el caso de ConfiUI, es la ruta que podéis ver en pantalla. El entrenamiento LoRa de un Yuan Video usando OneTrainer es todavía muy nuevo y ConfiUI no es capaz de leerlos. Pero os dejo un fichero llamado LoRa.pi que debéis reemplazar al existente en la ruta que podéis ver en pantalla. Esta es una solución temporal que funciona pero no es la definitiva. Pero mientras el código se actualiza, podéis usar los magníficos Loras que crea OneTrainer usando este parche. Muy probablemente en unos pocos días no hará falta hacer nada. Desde ConfiUI utilizaremos nuestro LoRa de la misma forma que hemos visto en el vídeo anterior. Os dejaré el enlace al vídeo en la descripción. Para averiguar cuál es el mejor peso para nuestro modelo LoRa, ajustaremos la longitud del vídeo a un solo fotograma. Y aumentaremos o disminuiremos el valor del peso del LoRa en este parámetro. Normalmente debéis probar 1.0, 1.1, 1.2, etc. Os recuerdo que puede ser importante añadir la palabra Trigger de lanzamiento en nuestro Pronto. Una vez que nuestro fotograma de prueba muestre un parecido correcto, ya podremos crear un vídeo completo. Y eso es todo en este vídeo, gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sed feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.